y 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 que alegría saludarte dice tanto tiempo sin saludarte cuando llegas ya me estoy yo me voy a lo todo me dice dios lo permita y y y qué bonito allí donde los padres de fernando dice y volcanes cerros mira todo lo que es miren mañana tengo cita para mi pasaporte y me llegará dentro de una semana o dos llega llegando saco el pasaporte allá de bueno primero dios rosita maña y 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 hasta allá y y y no pero no pitón camina pitón pitón en la culebra mira cuántos mosotes yo me vine con pantalón bicho pero prefiero así fíjese que todo me estoy rayando las patas últimamente no fernando yo que soy diabético no puedo hacer eso mira te estás callado mira cuántas flores de de nace si usted tiene diarrea una recomendación ya vamos con tus pajas yo con esta me la tapo si usted tiene diarrea parece de diarrea cualquier cosa cualquier comida que come y le agarran miren aquí está el palo de nada si no les afectó las hojas y mire se toma unas dos pasadas y mil dice primero dios yo llego algún día estaré por allí dice gracias por aquí tiene que estar loco y los llevas a dónde está forma a llave miren aquellas dos flores yo me voy a dar gusto comiendo flores gracias a Dios Dios provee todo hasta la comidita pero están altas que no es hasta aquí donde llegamos vamos a buscar los mangos allá cuál es por la café allá cállate Fernando hay alguien aquí con uno hola si se está para uno es para la niame es la que carmen vaya a dar y Fernando ama o es la de amena dice ustedes conocen el a o no claro es un volado redondito bueno bueno aquí lo voy a estar escuchando dice Rosita Magaya gracias aquí está aquí es tanta bota de